Hola, aquí estamos, estamos los mejores, los tres mejores presentadores de tu canal 12 en el programa Inmortal. Hoy tenemos una entrevista en directo de la cantante Alta. Como ya saben, cada programa lo realizamos desde el lugar y sin. Sí, hoy hemos venido al Colegio Gesta. Porque vamos a entrevistar a Enrique Varo, presidente de la Fundación Yehudi Menuhi de España. Y a Nadel Domínguez, directora, gerente de la Fundación y coordinadora nacional del programa Museo. Y a José Manuel Barredo, asesor artístico, pedagógico, también de la Fundación. Y a Felisa, profesora del Colegio Gesta y coordinadora del programa Museo. Primero, les damos las gracias por estar aquí. Así que comenzamos ya. Pero Enrique, háblenos usted de Yehudi y su Fundación. Pues yo también defendía todas las causas a favor de la paz y la libertad y creó su Fundación para luchar contra los injusticias. A Nadel, díganos brevemente qué es el Museo. Pues Museo es un programa educativo que se invierte en los centros escolares y busca a través del arte contribuir a un mundo más justo y solidario. José, ¿qué nos puedes contar de los artistas que impartimos en las colegios? Los artistas fomentan en niños la tolerancia, la convivencia y la solidaridad. Hay artistas de teatro, música, hip hop, plástica, audiovisuales, magia, danza y yoga. Para finalizar, Ana, ¿quiénes son los artistas Museo en la Gesta? Pues este curso tenemos a Blanca, que da primero y segundo de primaria, y a Marta, que da a tercero y cuarto de primaria. Una breve pausa con un consejo publicitario de nuestras colaboradoras, Sofía y Marina, y volvemos enseguida. Hola, somos las patrocinadoras de infusiones relajantes. Tenemos de todo tipo de sabores. Manzana, fresa, naranja, moras, piñas, de todos. Tenemos muchas tres, y además sabe muy bien. Un bate tan bonito que te darán ganas de comprar la parte de infusiones relajantes. Un bate tan bonito que te darán ganas de comprar la parte de infusiones relajantes. ¡Vamos! ¿Qué os pareció la actividad, Macé? ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡A mí me encantó! ¡A mí también! Bueno... ¡A mí también!